Hola a todos Bueno, hoy les traigo un nuevo video Con mi voz Y bueno, el tema es que BigHit Creo que saco como hace 4 días El 9 de febrero Empezó a sacar Sacó el primer concepto del nuevo álbum De que va a sacar BTS Que va a salir El 21 de febrero De este mes Que estoy súper emocionada Para que se haya 21 de febrero Y en este álbum va a haber 4 versiones nuevas Y he estado esperando a que sacaran las 4 Para hacer este video Para enseñaroslo bien detalladamente Bueno El 9 de febrero BigHit saco el concepto 1 De la versión De la nueva versión Bueno BigHit saco el 9 de febrero El concepto 1 Del álbum Cada álbum Tiene el 7 de diferentes colores Como ven En la Aquí en la imagen El El Mab of the soul 7 Versión 1 El 7 es de un color rosita De colores pasteles ¿Vale? Y el concepto de fotos Como ven Todos Todos Tienen plumas ¿Vale? Yo He visto algunas teorías de esto Pero yo no soy Yo no sé hacer teorías Y todo eso ¿Vale? Y bueno La verdad que me encantaron Todos los conceptos de fotos Bueno Ahora El segundo concepto Que salió Un día después Que fue el 10 de febrero Que Este es un concepto Más oscuro Oscuro Que el de primero Y como ven Todos Tienen Unas Alas Y Cada uno Se las agarra De diferentes formas Ojo Que esta mirando No mirando a la cámara Esos son teorías Que ha sacado la gente Que he visto ¿Vale? Y Como ven El 7 es de un color Ya Oscuro Como El del concepto 2 ¿Vale? Y bueno Vamos al concepto 3 Que lo sacaron Un día después Que fue El 11 de febrero Y como ven El 7 es de un color Azul oscuro Con rojo Y un montón de colores ¿Vale? Y como ven Todos los integrantes Están primero Sentados En una mesa De comida Que parece Como la de Dionisus También Que eso saca Más teorías Y bueno Ya por último El cuarto concepto Que es Mi favorito Concepto favorito No estaba en oscuro Es más alegre Que los otros ¿Vale? Y pues aquí vemos Que este Lo sacaron El 12 de febrero Y la verdad Es que me encantaron Mucho las fotos Me encantaron Todos los conceptos Pero este fue Mi favorito Y bueno Os voy a dejar Ahora todas las fotos De cada concepto ¿Vale? 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 Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo y decirme en los comentarios qué versión fue la que os gustó más. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Chau.